En el marco de propuestas es muy importante ratificar el criterio del combate a la corrupción. He venido señalando que ahora que he litigado el asunto de mi candidatura independiente en el tribunal electoral, he tenido que recurrir a los servicios de algún notario público en el Distrito Federal y conocí a este notario público que en su oficina, en lo que es la sala de espera, tiene un timbre y un letrero adentro en la sala de espera que dice si a usted no lo han atendido en 10 minutos, timbre y bajo yo personalmente a atenderlo. Esta filosofía de servicio tiene que llegar al sector público, pero además no solo tenemos que involucrar una filosofía de servicio, sino que yo ya estoy pensando en diseñar precisamente si los mexicanos quieren que sea su presidente y así lo manifiestan con su voto. Ya estoy diseñando el timbre que voy a tener en la presidencia para que si un funcionario público federal le pide dinero a un mexicano por la vía de extorsión que es la mordida, usted timbra y personalmente me voy a encargar de que procesemos a ese funcionario público corrupto. Yo también estoy harto precisamente de que los servidores públicos que deberían de servir a la sociedad se dediquen a servirse de ella. Entonces yo creo que ese es un tema central, es más, es increíble que a casi ya dos sexenios de ser el PAN gobierno federal en el país no haya existido una cruzada contra la corrupción en México. Yo sí voy a iniciar seriamente esta cruzada. Y además me dicen algunos, oye, no van a alcanzar las cárceles. No es cierto, porque rápidamente cuando la gente vea que esto va en serio, la gente va a aprender dos cosas. Va a aprender rápidamente a timbrar, es decir, a denunciar, porque sí le va a tener confianza a su presidente y a sus gobernantes. Y segundo, los funcionarios públicos corruptos muy rápidamente van a aprender que como esto va en serio, mejor se ponen en paz, porque sí los voy a meter a la cárcel.